Aquí tenemos a David Díaz, el dirigente de los Leones de Santo Domingo. David, con esta victoria se ponen 3 y 0 invictos en este circuito sur. Cuéntanos de esta victoria tan importante y tan difícil con los Titanes de Santo Domingo. Bueno, sí, primeramente es un rival, wow, es que quitas el sendero delante de los Titanes. Ha jugado una buena serie en el principio del torneo, la semifinal y ahora en la final. Un equipo que ha tenido sus problemas internos. Pero para nosotros fue una victoria muy importante, ya que nos colocamos a varios partidos de diferencia. De ellos mismos, de los Titanes, ocupamos dos juegos de diferencia. Ya creemos que con un próximo partido nos ponemos más cómodos para pensar ya en lo que es la final. En la primera mitad salieron perdiendo, o sea, llegaron perdiendo a la primera mitad. ¿Cuál fue el trabajo de ustedes con los muchachos para que ellos se pusieran mejor y ganaran el partido al final? Bueno, la diferencia cada vez que ellos se nos iban arriba en el marcador era cuando el armador Alex Abreu salía de la cancha. Él tuvo problemas de falta en el segundo cuarto y dejó el juego encima de algunos 8 o 9 puntos. Entonces ahí tuvimos problemas en esa parte de control del juego y nos sacaron 4 o 6 puntos en la mitad. Cuando el tercer cuarto volvió y sucedió lo mismo. Él estaba en el juego y las cosas estaban marchando bien. Cuando él dio ese tercer FAO, otra vez las cosas resultaron con problemas. Y eso es lo que debemos de mejorarlo. Los muchachos cuando quedaban 5 minutos, estaban marchando el partido. Hablamos con ellos y los motivamos. Hablamos con ellos y los motivamos. Y gracias a la placer. Vemos que ustedes se llevan como una familia. Donde Grimm se agregó ahora en los play-offs. Pero se ha agregado muy bien con ustedes. Ese ha sido el trabajo de ustedes, ese ha sido el enfoque de usted hacia ellos. Para que se lleven bien como familia y eso también lo empeñen en la cancha también. Bueno, una cosa de las que más satisfacciones a nosotros, el cuerpo técnico, nos ha dado este equipo este año. Que es increíble la forma que nos llevamos todos. Cómo se llevan los jugadores. El respeto que hay de los jugadores y el cuerpo técnico. Y viceversa, nosotros sobre ellos. Y hay mucha armonía. Los jugadores de la banca saben su rol. Desde la gerencia, lo que pasa en el agua. Todo el equipo está en muy buena armonía. Y creo que esos equipos llegan lejos. Ya por último, vemos que ustedes están invictos 3 y 0. Pero ya más o menos con 5 partidos restándole a ustedes. Ya están cerca de la final. Le queda un partido más ahora contra los soles. ¿Cuál es el trabajo de usted para que ellos nos tomen confianza a los muchachos? Aunque estén invictos, esa confianza no se les vaya a la cabeza y no se les suba los sumos. Bueno, sí. Hay que tratar de concientizarlo. De saber que cada día es un juego muy importante. De que esto es una serie corta y en cualquier resultado de un partido uno baja un punto. Entonces podemos amanecer empate en cualquier momento con cualquier equipo. Y estamos enfocados en el juego del domingo. Yo creo que ese juego, que es en la ruta, que es muy importante ganar partido en la ruta. Esa será la diferencia de quien avance a la final. Muchas gracias David Díaz. Gracias a usted. Estuvieron las palabras de David Díaz, el dirigente de los Leones de Santo Domingo.